En el barrio La Calandria, ubicado, un barrio semiprivado, ubicado en Valparaíso, el 6.000, los habitantes de este sector están denunciando un serio problema ambiental. Todo está directamente relacionado a una actividad económica que a ellos los afecta, como es la confección de ladrillos en un cortadero donde, evidentemente, hay emanaciones de todo tipo y les genera algún tipo de inconveniente. Comenzamos a hablar con los vecinos. Bueno, en primer término, contanos, ¿cómo comienza este problema para ustedes? No, el problema se suscita, no es de todos los días, sí es de en reiteradas ocasiones por periodos, es como que se empiezan a quemar ladridos. Tenemos entendido, más o menos por un asesoramiento que tenemos, que la quema de ladridos tiende a llevarse a cabo en varios días, los cuales durante el día no tenemos problema, el problema es a la noche. Evidentemente, la combustión que esta gente usa para quemar los ladridos no es la que está permitida ni la que es legal en el marco de esta actividad, ¿no? A ustedes les genera un perjuicio muy grave. Totalmente, un perjuicio tanto en la salud nuestra como de nuestros hijos, como de nuestros ancianos, a esta misma gente que está en los quemaderos, y también no hay que olvidarse del daño que le hace el medio ambiente a esto. Vamos a hablar con otra vecina, Natali, ¿cómo lo están padeciendo ustedes en el día a día? Porque nos dicen que hay problemas para respirar, inclusive durante la noche. Sí, esto dejó ya de ser un humo molesto, como notábamos al principio, que quedaba una capa en la pileta, la ropa llena de olor, ahora realmente los pulmones los sufrimos mucho. Los niños, los grandes, nosotros que estamos en el medio, todo, ya esto es realmente de salud. En mi caso hace cuatro años que vivo acá y fue empeorándose año a año, y la verdad que en un principio tratamos de ir por las vías diplomáticas, pero no logramos nada, así que tuvimos que buscar asesoramiento jurídico con un abogado, nos organizamos mucho mejor, por momentos vamos a las redes sociales, les pedimos por favor a las personas que realmente pueden hacer algo, que pueden intervenir, nos piden una tregua, que ya van a hacer algo, y la verdad que hasta ahora nada dio resultado. Bueno, por esto que se ha convertido prácticamente en imposible para la vida normal de las personas, han buscado asesoramiento legal, le vamos a pedir al doctor Filippi que se aproxime, que nos diga en primer término, bueno, te hiciste cargo del caso, fueron por los organismos públicos vinculados al tema del ambiente, y se encontraron con alguna sorpresa. Así es, bueno, ya hace dos años que los vecinos están movilizados, haciendo presentaciones formales, administrativas, de denuncias, ampliaciones de denuncias, por la contaminación, y principalmente porque hemos identificado que todas estas ladrilleras están funcionando ilegalmente, es decir, no tienen autorizaciones de ningún tipo, ni ambientales, ni tienen inscripciones, tampoco en la municipalidad, ni habilitaciones de ningún tipo, ni tampoco en TEAFIP. Bueno, aquí estamos en barrio Las Calandrias, pero hay varios barrios semiprivados que están afectados también por esta misma situación. Así es, acá en Las Calandrias viven 300 familias, tenemos barrio Los Mimbres, tenemos barrios también Las Moras, hay barrios que también están del otro lado de la Valparaíso, calle Valparaíso, que es nuestro hogar 3, o sea que hay montones de barrios y cientos o miles de familias viviendo alrededor de estas ladrilleras, que como les digo, reitero, están ilegales, tienen una orden de clausura ya, no solo a nivel administrativo, sino también judicial, que no se está cumpliendo. Ninguna autoridad, ni tampoco los funcionarios judiciales, están haciendo cumplir la orden de clausura. Por ahí algún vecino me decía que violando esa clausura, siguen trabajando de noche, afectando por supuesto el medio ambiente. Ahora, te llamó la atención cuando determinaron ustedes quién está a cargo de este cortadero de ladrillo. Bueno, bien, en las audiencias judiciales han ido bolivianos que trabajan en esas ladrilleras, pero no ha ido el dueño de estas ladrilleras, así no podemos todavía identificar concretamente quién estaría a cargo. De los expedientes municipales surge que Andrés Torres sería el dueño encargado de todo esto, pero no ha ido a ninguna de las audiencias ni ha comparecido a nivel judicial. Entonces también eso realmente es una falta total de respeto y de cumplimiento también a las medidas que se están tomando. Para el final, ¿el área de ambiente no se ha ocupado, más allá de las clausuras del momento, en ejecutar algún tipo de orden, más allá de lo que ustedes han logrado a través de la justicia? Mire, nos han citado a reuniones del Ministerio de Ambiente, a nivel de la provincia, también a nivel municipal. Hemos estado con funcionarios de ambos estados y ninguno, pese a que se han comprometido a clausurar y a terminar con este problema, no lo están cumpliendo, no lo hacen. O sea que ya estamos acudiendo justamente a los medios para tratar de visibilizar más la problemática y que se hagan cargo de la situación. Bueno, para el final, ¿qué te queda por decir? Victoria Flores, te invitamos una noche a que vengas a la Calandria, a que vengas a la zona para que ella misma compruebe lo difícil que es respirar acá. Por favor. ¿Algo más? Sí, compartí con los vecinos acá lo que dicen con el abogado, que los funcionarios públicos barra políticos, que tienen las herramientas y tienen la voz para poder hacer algo, lo hagan. Porque la verdad es que nosotros lo padecemos y somos vecinos que pagamos nuestros impuestos y tenemos derecho a exigir lo que creemos que por ley nos corresponde, que es como mínimo tener una buena salud para convivir. Esto es lo que dicen los vecinos de la Calandria, uno de los barrios afectados por este cortadero de ladrillos que sigue funcionando más allá de las clausuras. Recordamos, Valparaíso al 6.000.